Buenos días, estamos aquí. Como hemos anunciado, vamos a hacer entrega de unos medios electrónicos a los niños, a los niños que van desde tercero de primaria hasta segundo de educación secundaria obligatoria, porque hemos visto que hay ciertos niños que tenían problemas para conectarse. Ahora, como estamos en estado de alarma y provocado por el COVID-19, hemos querido poner al alcance todos los medios para que los niños puedan seguir desarrollando sus actividades de cara a su educación. Otra forma de poder ayudar ha sido el suministrar a los padres estas tablas que estamos entregando, que tenemos aquí una vecina recogiendo las también, que se han pasado a lo largo de toda la mañana para recogerlas y que los niños puedan seguir con sus estudios normalmente y bueno, también indicar que el material, todo lo que podemos ha sido, este precisamente ha sido adquirido aquí en Comercio de Bobadilla Estación, también para fomentar el comercio local de aquí de Bobadilla. Esperemos que estén contentos porque hasta la presente van más de 50 ya tablas recogidas por los padres y los niños lo están agradeciendo también mucho y esperemos que sean de provecho para ellos. Así que aquí estamos junto con mi compañera con María José, con la dinamizadora del Centro Guadalín, Cella Berín, que junto con Rosario también como madre, pues, está recogiendo las dos tablas para que puedan disfrutar de ellos. Y desde aquí pues que, eso, estamos intentando llegar a todos los rincones, digamos, de todo lo que podamos ayudar a la población. Gracias. 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 Gracias.